Música General de ESA Inauguran Monumento a Malvinas Se inauguró un monumento en homenaje a los combatientes de la Guerra de Malvinas Al evento asistieron veteranos de diferentes puntos de la región Al finalizar el acto se colocó tierra de las islas frente a la estructura Villa Dolores y Porteña Prevención de Violencia de Género Se realizaron cursos de prevención en violencia de género, patriarcado, dominio, poder y violencias La capacitación la organizó la ONG Vínculos en Red en conjunto con la Universidad Nacional de Villa María Restaurarán salas de cine-teatro Es un proyecto que busca recuperar cuatro edificios históricos como espacios culturales La iniciativa se realizará en General de Valle, La Bulalle, Serrano y Melo Música Música